Música Voy a empezar igual el partido por parte de los Fenix con todos los chicos llegan tirados, empezaban a ir tocando el balón Tadeo, Tadeo Pasaba a Yona, el cuadro titular Ricky controlando La bocha como siempre, la alzaba a Tadeo Tadeo controlaba Nuestra defensa Perico Diego como siempre Bien atento a las jugadas y se nos iba la pelota Entonces otra jugada más Donde Lalo recuperaba muy bien la pelota Tocaba para Yona Claro que sí, y la defensa contra ella La despejaba Ahí controlaba a Diego, abriendo muy bien para Perico Perico la abría Resiguió a Lalo Una jugada de sombrerito y de fantasía por parte de Lalo Hacía un jugador del equipo contrario Y controlaba el balón Saben que íbamos 0-0 Ahí sacaba Perico, controlaba la bocha Mandaba al área a ver que caía Ricky, el resto delantero Como siempre, bien atento Ahí estaba un viejo conocido Quebró En el muslo Se lo fue en el muslo izquierdo El campeón nos metió en el primer gol Sí, al partido íbamos 1-0 perdiendo Ahí estábamos controlando Él nos ganaba la pelota El partido se tornaba un poco Trabado ¡Puedo ir a Lalo! ¡Puedo ir a Lalo! Seguir a Lalo como siempre Un venado corriendo Peleando cada bocha Peleando por los amores a la camiseta Y nuestro portero Nuestro dos veces campeón Con nuestro equipo Muy atento Aquí seguía Diego Diego, 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 Diego Mandaba la bocha Queremos aprovechar también Para mandar un fuerte saludo Ahí va Ricky Pegarle la bocha Y nada Mandarle un Un grande saludo Y a nuestro seguidor También Junior Acá de Escobedo Seguidor Del canal No se pierde los videos Bien atento De hecho ya jugó con Fenix Algún partido Alguna vez Entonces Un saludo para él Aquí seguía Nuestro portero Bien atento ¡Bueno Giovanni! ¡Bueno amigo! Como siempre Giovanni La momia Diego Y no alcanzó la pelota Bueno Seguía otra jugada Donde el equipo contrario Un buen equipo Los chapulines Así nos rolaron con ellos Los chapulines ¡Su balón! La verdad que sí Si jugaban bien Aprovechan mucho Su fuerza física Aquí Lalo tenía la bocha Y casi casi Caía el gol ¡Buena buena! Pase de perico Bueno entonces Vamos a seguir la jugada Ahí está Ricky Como siempre Ahorita necesito que se empiece más ¿No? Goleador Y abriendo la bocha Nosotros ganamos Cuando pasaban A esa defensa Que Si Diego está grandote Están más Bueno Vamos a seguir Ahí Tadeo Y no sé cómo No cayó ese balón A gol Éramos cuatro Cuatro haitianos en el área Y no cayó el gol ¡Ramba! Bueno así es Cuatro Era Lalo Buena perico Buena mi joven A la mano cambiada Aquí está Yona El hacha Yona Yona Piña Totoy Buscando la bocha El portero Tenía la misma camisa de Brasil Hasta que Marco Les dijo que se la quitara Estaban compañiendo Que era un delantero Bueno Diego Que no lo pasa a nadie Se vio superado Y el portero Tiro muy pata El portero Tapando todo Hay que seguir Hay quien seguía Ahí Lalo Presionando Tratando de hacer Lo que podía Contra Buena 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 Perico Buena Grandes Entonces Le va al 26 A sacar la bocha Mandaba la Pelota Y nuestro portero Muy bien ahí Y cubría Ahí está Tadeo Tadeo para las babies Abría para Yona Lacha Ricky Perico No sé por qué le dicen Perico Pero Perico Eric Entonces abría Yona Creo que nos Ahí nos metió Muy bien el portero Muy bien Muy buena Muy buena Por parte del portero Saludos para todos los Fans Ahí que andan ahí El canal Saludos Ahí ya saben Suscríbanse Para los fans Y los no tan fans Que ven en los videos Ahí también Ya saben Comenten Toda la recita El que quiera comentar Ahí bienvenido al canal Aquí todos son bienvenidos Están dejando Marañado solo Allá Aquí está Perico Recuperando la bocha Y nos metieron En el segundo gol Íbamos perdiendo Íbamos perdiendo Los fennies Perdiendo por marcador De 2-0 Hicieron cambios Salió Yona Lacha Entró Daniel Entró Nuestro refuerzo Daniel Entró Nuestro delantero Santi Salió Lalo Ricky También entró Haciel Ahí para Hacer cambios Ahí Ya saben todos Cómo son los cambios Entonces Preparándonos Para los reales Fuertes que se vienen Que ya nos ha tocado ganar Saben que Nada más nos tocó Perder la primera jornada Pero veníamos dormidos Entonces Recién después del campeonato A las 8 de la mañana Nos tocó jugar Y perdimos Pero Ahí está Diego Diego controla la bocha Como siempre pegándole Santi Santi Y casi A mero que ya El segundo gol El primer gol Perdón Por parte No podíamos Encontrar el gol Pero estaba muy cerca Se los comentaba a los chicos Estaba muy cerca del gol Nada más tranquilos Va a caer el gol Ahorita se hace Aquí está Diego Como siempre Abriendo la bocha Y nuestro Máximo goleador En la categoría De Diego Tadeo Metió el gol Era el 2-1 En ese marcador Les piensa que jugamos Con puro borrillo Nos encontramos en contra del marcador En ese momento Íbamos con todo Ya había caído el gol Lo que tanto buscábamos Apenas ha sido como un minuto 10 más o menos Y ya habíamos 2-1 El marcador Aquí el chavo Se equivoca Sacó como un metro adelante Sáquela bien Entonces Hay que aprovechar Ahí va Erick Sacar la pelota Es tuya Es tuya Diego Otra vez Ahí va Erick Sacar la pelota Nuestra defensa Esquina Ahí está Daniel Un poquito caía El segundo gol Abriendo la bocha Abriendo Nuevas variantes Hacía mucho calor Ahí Está Perico Como siempre Los tiros Peligrosos Por parte Pero no No caía el balón Está Daniel Una muralla Ahí en la defensa Que no se podía pasar Ahí está Daniel Intentando Tadeo Y cayó el segundo Por parte de Tadeo Nuestro Nuestro máximo Ahí anotador En la categoría Está Marañao Equipo contrario Diego Diego Santi Un viejo conocido Desde Que está el equipo El inicio Saludos para Santi Diego también Están con nosotros Desde el principio Confiando en el proyecto Ahí quien manda Quien manda la bocha Saludos para Jonah También Ahí está Se acaba la bocha Se saben Suscribanse al canal Díganle like Ahí estaba Santi Y no sé Cómo no entra En esa pelota El portero Se la manda En las piernas Ahí estaba Tadeo Cobrando El segundo tiro Y cayó el tercer gol Con el que le damos La vuelta Al marcador Así era Medio tiempo Del equipo De los grandes 3-2 Íbamos perdiendo 2-0 Pero Ya se acomodaron Las cosas Esperemos Así seguimos Vamos con todo Muchachos Tenemos a nuestro Estantero titular Piñatotoy ¿Qué piensas señor? Eh No cámaras No film ¿Ya vamos a entrar o no? Ya ahorita Dale, dale No, dale, dale Tú dale Santi ¿Qué piensas El resultado? ¿Cómo vieron los cambios? Pues ya los remontamos Ya los remontamos Ok, está bien Tú qué piensas De los cambios Están chidos Van chidos Vamos chidos Ahorita entra con todo ¿Cuál día que le quiera Mandar saludos? A mi mamá A su mamá Mamá, te amo A su mamá Está bien Bueno Con todo Refuerzo estrella Refuerzo bomba No como las mamás De Brian Perdón No como las mamás De Brian No, no Sin comentario Ricky ¿Qué piensas? ¿Qué estás jugando? ¿Qué piensas? Acá me mataron ¿Qué le pegaron? Le dieron un putazote Oh, sí se lo Oh, sí lo putearon Bueno Estamos jugando Con unos chavos Categoría 2009 Sí, traen un buen equipo La verdad Hay que aceptar Muy buen Muy buen equipo Tadeo A la vuelta Dejen al blanco Y arrecaba la segunda parte Por parte de los Phoenix Dijo John Ahí Se nos dio el balón Lo intentamos Pero no salió Está buena Buen intentado Buena jugada De acuerdo a este marcador Íbamos 3-2 Ganando Aquí Haciel Se resbala Con las pésimas condiciones De la cancha Y nos metían en 3-3 Entonces nos empataban El partido Y si teníamos que presionar Y jugar más fuerte A ver si Si nos podía dar el resultado Aquí Perico pegándole Como siempre Aquí sigamos Intentando Salud Para todos los chicos De la 12 Que ahí estaban Que van a pisar Por ahí estaban Traviesos Entonces Diego Ahí estaba Tadeo atrás El equipo De los chapulines Por parte de la Casaca de México Nosotros somos Los Phoenix Y campeón En la categoría 10-11 Aquí está Bota Aquí está Daniel Peleando la bocha Quitando limpio Desquitando Oh buena Barriendo la zona Recubriendo su defensa Perico mandando Un servicio Buscando a Tadeo Otra vez Perico Animándose a pegarle A la brilla por abajo Por poquito Caía el 4-3 Aquí está Como siempre Muy participativo Perico ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Diego 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 Cubrió la bocha Como siempre A la brilla Bonito Bonito A Daniel Daniel como siempre Perico se animaba A pegarle Y salía Un poco desviado Esquina vamos Los rojos Seguimos Recuerden darle like Suscríbanse Comenten lo que ustedes quieran Aquí Nuestro portero saliendo fuerte Cubrió esa pelota Mandó a volar Al delantero contrario Y aquí venía Perico Oh Como bonito Y lastimosamente Cayó En las manos Del portero Era buena jugada Buena jugada Está bien Presionando Haciel Un jugador Ahí en la defensa También un buen delantero Ya me dijeron Entonces Fue Aquí Tadeo Trataba de sorprender El portero bien ubicado Perico Volvía a intentarla Pero No sé que marcó El árbitro La verdad Bueno Ya la había marcado Ya no había nada que hacer Entonces Seguimos Seguimos Con la Con la pelea Entonces aquí está Diego va a despejar Diego manda la bocha Mándala hasta arriba Yo creo Hasta arriba Hasta arriba Silla Hasta arriba Como siempre Lo intentamos Y por poquito Estuvo muy cerca Ese balón de entrada La verdad Muy cerca Estuvo muy cerca De seguir metiendo goles Buena ubicación Del portero Esta noche Ricky Pantes Lalo Baja Diego Diego Llegó al partido Ahí entra Piña Nuestro delantero Buen delantero Piña Un saludo a mi sobrino Piña Totoy También un saludo al Marco Junto a mi sobrino Junto a mi sobrino Junto con Piña Totoy Los creadores del equipo Entonces Marañao El equipo contrario Disparaba Rápido Rápido El hijo conocido Bien tenemos ahí Ahí estaban Nos daban la bocha A nosotros La verdad Fue saque de ellos De esquina Pero no Nos daban a nosotros Pues que la línea Ahí está ¿Quién se la manda? Larga 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 Buscando a alguien Ahí arriba Buscaba a Piña Y cayó 4-3 Por parte de Ricky El goleador Ricky Por parte del centro Por parte de Piña Totoy Nuestro También Nuestro Multifuncional En todas las posiciones Ya sabe Piña Totoy ¿Quién saca? ¿Quién saca la bocha? Entonces Se quedaba Tadeo arriba Con Ricky Piña se sacrificaba Ya entró ¿Quién entró? ¿Quién entró ahí? 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 Creo que entró Yona ¡Abre, Lalo, 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 lalo! Daniel la hacía de bonita Bonita Y la entregaba a Lalo Piña Totoy ¡Ah! Voló el zapato Bueno aquí Tadeo rey La pedía La pedía Incubre y Yona Lo pasaban Limpiaba muy bien la zona Bonita Limpió la zona Bonita Jueguela Jueguela Ábrela El portero ya no quería saber nada Despejaba la bocha Dani le pegaba Como es costumbre La banda derecha La banda izquierda Perdón Para pegar con la derecha Aquí estaba Nuestro portero El más codiciado De todas las chicas Ahí ¡Zúmbala! ¡Bueno! ¡Uy! Caía el tercer gol El tercer Por parte de La cuenta De Tadeo Reyes Y con eso El marcador quedaba 5-3 Entró Santi ¡Tadeo! Otra vez que ya ha salido Y entró Jaciel Para cerrar el marcador Salía Tadeo y Diego Un cambio poco habitual Pero a veces necesario Entonces Ya se iban a descansar Ya hayan jugado Ya Hayan ayudado bastante Y los Muy buenos Refuerzos que llegaron Saludos a todos los chicos Este mismo este video Muy buenos refuerzos Un equipo muy fuerte Que Que sigue creciendo Cada vez más Muy fuerte En todos los aspectos Todas las posiciones Ahí está Ricky Un delantero muy bueno Y nos ganó Está Jonah también La hacha No sé por qué le digan así La verdad No me imagino Mándala Mándala Arriba 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 Vámonos Vámonos Ahí estaba nuestro portero Mandando la bola Lalo ya no la podía pescar También el calor Ya era parte Ya estaban fundidos Ambos equipos La verdad Se estaba haciendo mucho calor Mucho bochorno Ahí estaba Santi Pero Corre Vámonos Un capo ahí En lo que lo pongamos Ahí ya estaba abajo Ya Ya también Ya más Lo más tranquilo Y lo más Guardando el marcador Otro güey Saludos para todos Saludos para Martín Taylor Ahí también Para la señora Francisca También Jefita Con mucho cariño Que es seguidora del canal Saludos para todos Para todos los chicos De la 12 Ya se iba a acabar el marcador Ya se iba a acabar el partido Se ganó Se ganó 5-3 La verdad Muy buen equipo Al contrario Un equipo fuerte Los que nos gustan Contrarios Ahí ya mero caían el gol Pero Ya no había nada que hacer Saludos